Nunca se te ocurra darte por vencido Sé que a ti te pasa lo que me pasó Mi hermano no llores, ni te desanimes Resistir al diablo es darle gloria a Dios Sería muy fácil olvidarlo todo Darte por vencido, voltear en la espalda y ser un cobarde Pero no hagas eso, tú sigue para adelante Que con Jesucristo tú saldrás triunfante Haz lo que yo hice cuando estuve triste Pide de rodillas, me humille a sus pies y le pedí llorando Nueva fortaleza, poder de lo alto Y es que es tan bueno él, me tendió su mano Nunca se te ocurra darte por vencido De tu situación Dios tiene el control Mi hermano no llores, ni te desanimes Resistir al diablo es darle gloria a Dios Sería muy fácil olvidarlo todo Darte por vencido, voltear en la espalda y ser un cobarde Pero no hagas eso, tú sigue para adelante Que con Jesucristo tú saldrás triunfante Haz lo que yo hice cuando estuve triste Pide de rodillas, me humille a sus pies y le pedí llorando Nueva fortaleza, poder de lo alto Y Dios que es tan bueno él, me tendió su mano Teniendo gloria a su mano Gracias.